Por favor, apagar los micrófonos. El mayor error que podéis cometer es suponer que sólo los pecadores empedernidos son echados al fuego del infierno. Mi amadísima hija, cuando el mundo experimente el gran aviso será dividido en dos partes. La primera parte consistirá en aquellos que han aceptado la confesión y cuyas almas han sido envueltas por el Espíritu Santo. Desde ese día su conversión será completa y debido a esto ellos sufrirán a manos de aquellos que rechazan mi mano de misericordia. La segunda parte se compone de aquellas almas endurecidas cuya lealtad es para la bestia y que se han comprometido en cuerpo y alma a Satanás deliberadamente y con pleno conocimiento de lo que están haciendo. Pues ellos creen en el así llamado paraíso que él, Satanás, les ha prometido, que por supuesto no existe. Su destino es el sufrimiento eterno en el fuego del infierno. También están aquellas almas que no creen en Dios o en mí, su Salvador Jesucristo. Mi misericordia no será aceptada por muchos de ellos. Estos no se preocuparán por el estado de sus almas porque creen que no tiene importancia. Estos son los ateos, muchos de los cuales son personas de buen corazón, pero que creen que ellos controlan sus vidas, sus propias vidas y que sus anhelos de los placeres mundanos les mantendrán en esta vida y que esto será suficiente para traerles paz y satisfacción que por supuesto no puede ser porque es imposible mientras el pecado no sea erradicado. Su terquedad significa que a menos que cambien y me acepten, Jesucristo no pueden ir a mi padre, no se les puede dar acceso al paraíso que él ha creado para todos sus hijos. El mayor error que podéis cometer es suponer que solo los pecadores empedernidos son echados al fuego del infierno. Lamentablemente todos los que rechazan a Dios no pueden estar cerca de Dios ni tampoco pueden ser obligados a aceptarlo. Su libre albedrío es el gran regalo que les ha sido dado por Dios. Este no puede ser arrebatado por la fuerza de ningún tipo. Será por su propia voluntad la que dictará su destino. O bien eligen mi mano y entran en el paraíso o aceptan las mentiras sembradas en sus mentes por Satanás, lo cual sellará su destino. Vuestro Jesús.